Cuando existan flores vagabundas Y el invierno muera de calor Cuando tus heridas sean profundas Ven aquí refúgiate mi amor Cuando existan nubes subterráneas He vuelado sombras al color Quiero ser tu diablo de la guarda Ven aquí encenderte con mi amor Mirar y sembrar recuerdos del futuro Y perderle miedo a mi temor Y volverte a mi lugar seguro Ángela los lujos de mi dolor Descontrólame, desorden a mis ideas Descontrólame, róbate mi corazón Descontrólame, me duele y sube la marea Más que mi silencio sea Toda una canción de amor Hoy que la distancia es imposible Déjame enseñar tu oscuridad Y pintar caminos invisibles Y perderte de la soledad Y sembrar recuerdos del futuro Y perderle miedo a mi temor Y volverte a mi lugar seguro Y volverte a mi lugar seguro Ángela los lujos de mi dolor Descontrólame, desorden a mis ideas Descontrólame, róbate mi corazón Descontrólame, ven y sube la marea Más que mi silencio sea Toda una canción de amor Oye, niña Descontrólame, enciéndeme la pasión Ven y sube la marea Descontrólame, descontrólame Ponle amor a mi tumbao No veis que estoy desesperado Descontrólame Porque yo quiero ser el ángel, el diablo Que siempre ha soñado Descontrólame Solo con tu amor Que todo en mí se descontrólame Ya tú verás tu ave Verás tu ave Ay, descontrólame Descontrólame Con un rayo que me impacte en la tormenta Hasta descontrólame, mujer Descontrólame Ya no tengas miedo Descontrólame Ya no tengas miedo No me déjelo Descontrólame Es que no tienes que me tienes tirao Descontrola Me tienes tirao Me tienes tirao Mi, niña Otra vez Descontrólame Descontrólame Ya, ya, ya Descontrólame 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 Cuando haya fuego helado, sombras a color Mi, niña, ven a encenderte con mi amor Ay, descontrólate Descontrólame Contigo quiero perderme Ay, siempre a dejarnos viajar y sin mi dolor Ay, y vuelve aquí un lugar seguro sin temor Ay, y vuelve aquí un lugar seguro sin temor Ay, pero que no, que no, que sí, que sí Qué rico este problema que nos trae Ay, 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 ay Descontrólame Descontrólame Ay, la, ay Descontrólame 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 Descontrólame